Yo te diste cuenta que yo te estaba mirando Desde tus amigas tú eres la que estás matando Desde la otra mesa te veo coqueteando Me tienes pensando ¿Será que andas sola? Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse tú lo ignoras Yo he decidido bailar desde ti Pero sigo aquí ¿Será que andas sola? Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse tú lo ignoras Yo he decidido bailar desde ti Pero sigo aquí Tomando valor con una botella A ver si me acerco a ella Pensando que voy a decirle Si tiene dueño o está disponible ¿Cómo le llego? Si el número le pido O me pego y le digo que la tengo con ella No tiene que te aguante Pues suena interesante Si aquí no estás cómoda Vamos a otra parte ¿Cómo le llego? Si el número le pido O me pego y le digo que la tengo con ella No tiene que te aguante Pues suena interesante Si aquí no estás cómoda Vamos a otra parte Todo el que busca acercarse tú lo ignoras Yo he decidido bailar desde ti Pero sigo aquí Piénsalo Tú y yo debajo de la luna Haciendo el amor Yo sigo aquí esperando a ver que tú decides Aunque el tiempo pase yo sigo tras de ti No hay nadie en la ley con quien pueda competir Para ese booty que tú tienes No hay comparación Tú te vas conmigo por la obligación Es que me gustas Es que me gustas a mí No puedo negar Que tú me gustas a mí Ya te diste cuenta que yo te estaba mirando De todas tus amigas tú eres la que estás matando Desde los tres meses te veo coqueteando Me tienes pensado ¿Será que andas sola? Van a pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse tú lo ignoras Yo he decidido bailar desde ti Pero sigo aquí ¿Será que andas sola? Van a pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse tú lo ignoras Yo he decidido bailar desde ti Pero sigo aquí El de la J-Boy Yo estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese Bo Joe El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boca y sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que lo entre Por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola Es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó, pana mío? La mordío Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea El que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca No, ya quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero merecer contigo También quieres que te noto Tú descontrolas mis sentidos Solo quiero estar contigo Yo quiero merecer contigo Que me rota También quieres que te noto Las ganas que siento por ti son sobrenaturales Los cabellos, tus siluetas Me hacen a tener modales Muchas cosas especiales Para mí poco casuales Estoy una noche contigo Hasta que pierdo los cabales Baby, tú me matas Solo quiero travesuras Una locura que tan solo tú desatas Baby, tú me matas Un deseo intenso Cuando te pienso Que la mente me arrebatas Todo el tiempo dándonos calor Tú te tocas Juntos hasta que aparezca el sol Tú te tocas Descontrola mi sentido Y me enteras Y me enteras los labios Ya no aguanto más esta obsesión Con nadie más desde hace mucho tiempo Oh, vengame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado Contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de noto Tú descontrola mis sentidos Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de noto Tú y yo lo fans Sex, fresh Quiero que me des Una noche en la que Completamente tú me entregues Salta parte de tu piel Tu suspiro y tus besos Se me enteras todo Cuando pienso en eso Baby, tú me matas Solo quiero travesuras Una locura que tan solo Tú desatas Baby, tú me matas Un deseo intenso Cuando te pienso Que la mente me arrebatas Deberías saber Que tan solo una mirada Que tú me hacías Me paralizas el cuerpo También debes saber Que esto no me pasaba Con nadie más desde hace mucho tiempo Oh, vengame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado Contigo DJ Moca DJ Moca Ayer me besaste Y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté Yo te quise amar Y ahora me dice Que borró casé Que no se acuerda De esa noche Ella borró casé Dice que No me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar En su belleza Dice que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar En su belleza Y te dije Mami Tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió Cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto Que no has olvidado Y tranquila ma' No pasa nada Enloqueciste Pero más nada Pedías al Cristo Que te besara En la escalera Y en el sofá Y tranquila ma' No pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo Un par de cosas Pa' conocerte la intimidad Y tú mami Cómo dices Que no te acuerdas Cómo mi cuerpo Te calienta Ven dímelo en la cara Y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami Cómo dices Que no te acuerdas Cómo mi cuerpo Te calienta Ven dímelo en la cara Y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste Y no podías parar Y me bailaste Hasta el amanecer Cuando desperté Yo te quise llamar Y ahora me dice Que borró casé Que no se acuerda De esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar En su belleza Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar En su belleza Te estoy buscando Para ver si lo repetimos Esa noche Que bien lo hicimos Entre tragos Nos desvestimos Las potencias Que nos tomamos A la locura Que nos llevaron Fue mucho Lo que vacilamos Es imposible Al menos recordarlo Y tú Como dices Que no te acuerdas Como mi cuerpo Te calienta Vendémelo en la cara Y no mientras Dejemos de volgar Y tú ¿Por qué quieres engañarte? DJ Moca DJ Moca DJ Moca DJ Moca DJ Moca Es imposible Que me olvidaste Y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas En su cama Piensas en mi Es mi nombre Es mi nombre El que llamas Dime si el que hace El amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre Te ama Dime si cuando despiertas En su cama Piensas en mi Es mi nombre El que llamas Dime si el que hace El amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre Te ama Como lo hacía yo Oh Como lo hacía yo The King of Romans Buscándote a ti Adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte Voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Yo loco porque cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Porque aquí te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Dime tú hasta cuándo Que sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando Mami no estoy jugando Dime si cuando despiertas En su cama En su cama Piensas en mí Y ese hombre Te llamas Dime si el que hace El amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre Te ama Baby Es imposible que hayas olvidado Que Entre mis sábanas Te descubrí mujer Dime dónde te escondes Tú naciste para mí Aunque te quieras mentir Te llevaste tatuado mi nombre Baby Baby tú lo sabes Que soy el hombre Que hace Te vuelves sin alas Que inales Y exhales Baby tú lo sabes Que soy el hombre Que hace Te vuelves sin alas Que inales Y exhales Coming fresh DJ Mocha Is in the building ¿Para qué me estás llamando? Tú pensabas Que me alegaría Después de todo Lo que ha pasado Verte caminar En otros brazos Dar y saberlo enamorar Y no te niego Que me duele un poco Saber que ahora camino Solo Un perdedor Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que por mí suspiras Me fuerte la mano Y volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que por mí suspiras No te engañes no me olvidarás No está claro que eres tú Miren si es alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú Me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando conmigo Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que por mí suspiras Me falta el alma No volver a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Por mí suspiras Si no te engañes no me olvidarás No puedo entender Por lo que estamos pasando Qué mala situación está entre tú y yo Va solo una semana Y yo no sé ni hasta cuándo Aguante los celos Que por ella guardo Tal vez la vea Y corra con la suerte De que se quede conmigo Y se olvide de aquel La necesidad de sentirse mujer Yo sé que la hará volver Y esa amiga tuya me dijo ¿Qué te pasas? Mencionando mi nombre Y como sé Que aún sigues siendo mía Tú lo que estás esperando Es mi terror Fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Que no se lo me están matando Y dime en su cara Ya por mis suspiras Me fuerte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara Por mis suspiras Por mis suspiras Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi puerta a la hondale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Y sigue bailando mami no pares DJ 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 Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Kevin te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas, cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go Que claren movimiento, uno, 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 otro, nueve Que скluya Bai Ben Ben, Ben, mi de loca se Con ese Bai Ben, ben Ben, hay tapa ca Ben, ben 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 Con ese Bai Ben, me enamora usted Ben Ben Con ese Bai Ben, ben Ben, me co Boom, bam, 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 bam Lo que es arena pide es que el agua lleve para que la castigue Prende esa llatra pa' que se active No te pares sacude y sigue y sigue y sigue Lo que tu mami te dio ya muévelo Y si aguanta presión guállalo No me toques, ten cuidao Si te luces te va por ley Shorty con tu porte no hay que dar soporte Conmigo es que nunca si no estoy hablando de la corte La música está movida de subir la velocidad pa' que rebote Esa chapa como si para el resorte Con él se va y ven, ven, ven Me ve enloquece Con él se va y ven, ven, ven Con él se va y ven, ven, ven Me enamoro a usted, bebé Con él se va y ven, ven, ven Suéltate más, suéltate más Boom, bye, 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 bam, 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 bam un choque rompe hasta el suelo un choque dale movimiento un choqué hoy viene un choque andale andale un choque dale movimiento Con ese va y ven, ven, ven Me de lo que se, ye, ye Con ese va y ven, ven, ven Me Hecha pa' cabo' ustedes Con ese voy... Suéltate, ma, suéltate, ma. Bumba y bumba y bumba y bumba y bumba y bumba Bumba y bumba y bumba y bumba y bumba Bumba y 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 b